Tras la entrega de la certificación para la construcción de hogares por parte de la Gran Misión Vivienda, en un terreno ubicado en la avenida Los Leones con calle Los Comuneros al este de Barquisimeto, representantes vecinales de la zona expresaron su preocupación por la desinformación que a su criterio ha girado en torno a esta asignación. Marielis Sánchez, vocera del Consejo Comunal de la Urbanización del Este, consideró una irresponsabilidad por parte de las autoridades regionales y nacionales el certificar nuevas construcciones con la actual crisis de los servicios públicos. Bueno, hoy los habitantes del sector nos encontramos sumamente sorprendidos de ver que van a construir un complejo habitacional, la Gran Misión Vivienda Venezuela va a construir un complejo habitacional para 120 familias en estos terrenos ubicados en la avenida Los Leones con calle Los Comuneros de acá de la Urbanización del Este. Ahora, nuestra pregunta es hacia usted ciudadano gobernador del estado, hacia usted Nicolás Maduro y a los que son integrantes o responsables de la Misión Vivienda Venezuela. ¿Cómo es posible que se vaya a construir en nuestro sector este un complejo habitacional para 120 familias y cómo le van a garantizar ustedes los servicios a esta familia, cuando ni siquiera nos los han garantizado a nosotros los habitantes que tenemos 20, 30, 40 años viviendo en este sector? Como es del conocimiento público, nosotros aquí en la urbanización del este y en el sector este, sector el parque este acá, recibimos agua una sola vez a la semana y solamente 6 horas. ¿Cómo es que ustedes le van a garantizar, cómo es que Hidrolara le va a garantizar el servicio a estas personas cuando no nos los garantizan a nosotros? ¿Cómo es que Corpoelep le va a garantizar el servicio de la luz cuando no nos los ha garantizado a nosotros? Sánchez, en representación de los urbanismos del este, solicitó a las autoridades una reunión para conocer información sobre la obra anunciada. Nosotros como representantes del sector este, queremos una reunión con el ciudadano gobernador, queremos una reunión con los representantes de la gran misión vivienda, para que nos digan cómo vamos a hacer nosotros con los servicios, porque esto no va a traer colapso en nuestra zona, esto nos va a traer un gran problema. Otra cosa que debe responder el ciudadano gobernador, ¿Cómo van a hacer con las cloacas cuando están colapsadas? El sistema de drenaje en todo el sector del este y en todo Iribarren está colapsado. Entonces, el llamado es que hagan mesas de trabajo y vamos primeramente a solventar la problemática que tenemos los que vivimos aquí desde hace 30 y 40 años, que merecemos un respeto, señor gobernador, merecemos un respeto y merecemos que nos tomen en cuenta, porque no es simple y llanamente hacer politiquería. Por su parte, Carlos Ramírez, vecino de uno de los edificios adyacentes, expresó la preocupación de los vecinos debido al desconocimiento sobre el tipo de construcción que se llevará a cabo. Y bueno, realmente no sabemos mucho acerca de lo que está ocurriendo ahí. Durante más o menos dos meses o tres meses han estado viniendo los sábados a limpiar el terreno personas que se ven que no son los propietarios de ese terreno. Ese terreno durante muchos años se pensó que era de un propietario y hace año y medio más o menos se dijo que había sido vendido. Luego aparecieron estas personas que han estado limpiando el terreno y hoy nos despertamos con la sorpresa de que estaban haciendo un acto ahí protocolar, donde incluso por versiones decían que el gobernador podía hacer acto de presencia ahí para la entrega de unos certificados habitacionales en el cual estamos totalmente en desconocimiento. No tenemos ni idea de qué es lo que se pretende hacer ahí, qué tipo de construcción, si va acorde con la zona. Yo realmente le pido a las autoridades que puedan estar frente a este proyecto, que consideren esas intenciones porque Barquisimeto tiene una ordenanza que debe ser respetada por las mismas autoridades. Reporto para El Impulso, Jorvi García.